La batalla final se avecina en Power Ranger Cosmic Fury y los Rangers están listos para enfrentar su desafío más grande hasta ahora. En esta temporada llena de acción, los Rangers deberán detener a Lord Zed, quien ha regresado con Zed de venganza después de su derrota en Power Rangers Dino Fury. Después de su resurrección en la temporada anterior, Lord Zed ha escapado y se ha convertido en la mayor amenaza para los Power Rangers Cosmic Fury. Su poder y astucia lo convierten en un enemigo formidable. ¿Podrán los Rangers detenerlo a tiempo? En su lucha contra Lord Zed, los Rangers Cosmic Fury explorarán distintos universos en el espacio exterior. Cada universo presenta desafíos únicos y peligros inesperados. ¿Qué secretos descubrirán en su travesía? ¿Encontrarán aliados en su camino? La batalla final se acerca y las expectativas están por las nubes. ¿Podrán los Power Rangers Cosmic Fury derrotar al Lord Zed de una vez por todas? La emoción se desborda mientras se acerca el enfrentamiento más épico de la temporada. Pero aquí viene una sorpresa. Se rumorea que los Mighty Morphin Power Rangers podrían unirse a la batalla final. ¿Podría ser posible que los primeros Power Rangers ayuden a los Cosmic Fury Rangers en la lucha contra Lord Zed? La emoción y la nostalgia se mezclan en un enfrentamiento histórico. La incertidumbre se apodera de los fanáticos de Power Rangers mientras esperamos el desenlace de esta temporada. ¿Qué sucederá en la batalla final? ¿Se salvará el mundo una vez más? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. La emoción está en su punto máximo. Prepárense para el enfrentamiento final en Power Rangers Cosmic Fury. Sintonizá cada episodio para descubrir si los Rangers podrán salvar el mundo y derrotar al Lord Zed. Esta temporada promete ser épica, llena de acción y con emociones que te dejarán sin aliento. No te lo podés perder. Suscribite al canal para estar al tanto de todas las novedades de Power Rangers Cosmic Fury y mucho más. Y acordate que el 25 de agosto sale Nexus, una aventura hacia el pasado, mi película.